Bueno señores, vamos a entrar en los créditos UBA, vamos a hablar de economía, vamos a hablar de lo que nos está pasando. Mauricio Macri hace muy poquito, hace unos días nada más, lanzó un plan de alivio. Vamos a ver ese plan de alivio, qué resultados le ha dado a la gente. Tenemos una damnificada y tenemos a Andrés Daciaín que nos va a explicar claramente qué pasa con los UBA y qué pasa con los alquileres en los últimos días. Vamos a ver el informe, dale. Esperamos que puedan seguir accediendo a los créditos hipotecarios. Porque detrás de los bancos que otorgan hay un Estado que está haciendo un trabajo integral y estructural para desarrollar y robustizar el sistema financiero. Se nos fue con la inflación, se nos fue con la inflación. Macri y los créditos UBA se nos fue con la inflación. En referencia al terrible endeudamiento que están teniendo muchas familias que confiaron en poder tener una primera vivienda y ahora no saben cómo pagarla. Hace dos años tuvimos la oportunidad a través de créditos hipotecarios UBA comprar esta casa. Nosotros tomamos un crédito a 20 años y nos dieron aproximadamente 2 millones de pesos. Hoy por hoy le debemos al banco 3 millones y medio. Comenzamos pagando 11.200 pesos de cuota y este último mes 22.700 pesos. Muchos empezaron a temer que se disparen las cuotas y que su crédito se convierta en impagable. Estén tranquilos de que la cuota no se va a disparar. La cuota no se va a disparar. El aumento mes a mes al estar atado a la inflación es siempre un 3%, 4%, 5%. La cuota no se va a disparar. Yo tengo un nene de dos años, soy monotributista y no quiero el día de mañana. Tranquilo, tranquilo. Se lo fue con la inflación. Tranquilo, 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 vamos, bien, bien, tranquilo, tranquilo. A colación de eso, luego de que Mauricio Macri hiciera esas declaraciones, se da a conocer un anuncio para compensar a los deudores por la inflación. Un resarcimiento, es muy chiquita la cifra, o sea, acá nadie se va a salvar. Si vos tenés en cuenta que son más o menos 80 millones de pesos el costo fiscal por los 53.000 deudores que serían beneficiados, más o menos dan 1.500 pesos por deudor. O sea, no estábamos hablando de cifras millonarias, es un paliativo, es un leve resarcimiento dentro de un marco donde a mucha gente se le ha complicado pagar la cuota del UBA. Empezó siendo un monto de 2.560.000, al día de hoy estamos viviendo casi 4 millones. Cuando decís unos 1.500 pesos promedio, ¿por mes en cuoto o total de resarcimiento? No, todo, total, total de resarcimiento. Cuando decís unos 1.500 pesos promedio, ¿por mes en cuoto o total de resarcimiento? No, todo, total, total de resarcimiento de poco. Se nos fue con inflación, ahora con la baja en inflación, ahora con la baja en inflación, creo que los créditos hipotecarios, los UBA, que arrancaron muy bien, volverán a ser un éxito importante. Yo para no perder mi casa, tengo que laburar 15 horas por día, de lunes a lunes, pensando que esta estafa se va a arreglar. Nunca pensé que de junio acá iba a elegir entre cenar o almorzar. Terminemos con esta pavada decir de que fue malo lo de UBA, fue un golazo, la gente está encantada. Todas las mañanas me levanto y compro un litro de leche y pam. No quiero decir lo que almorzo, porque me hago mucha vergüenza. Carla está con nosotros. Para algunos, 1.500 pesos es mucho si se lo da a otro y es nada si se lo da a su familia, ¿no, Mauricio? 1.500 pesos le está dando a la gente para que lo divida en 12 meses, o sea, estamos hablando de 110 pesos por mes, cuando las cuotas se han disparado por encima, en algunos casos, de los 20.000 pesos. En un ratito vamos a ver cómo aumentaron los alquileres. Es muy fácil hablar de los otros sin ponerse en el lugar del otro. Es increíble cómo la política perdió la empatía por el ciudadano, que es lo principal, el principal valor de un político es la empatía. Parecen perversos, parecen personas que no sienten culpa por lo que dicen, parecen personas que, verdaderos psicópatas, muchos, de la dirigencia política, parecen verdaderos psicópatas. Si uno le hiciera un test psicológico a cada uno de los que asume un rol dirigencial, verdaderamente se asombraría, porque estos tipos me parece que no están preparados para ni siquiera comunicar lo que van a decir. Carla, ¿cómo andas? Buenas noches. Asustada. Yo soy una de las estafadas por este gobierno. Nos pusieron en una situación donde nos están haciendo conocer la pobreza y nosotros tenemos ingresos, nosotros trabajamos. Mi cuota hoy es de 15.000 pesos, gano 25. Soy monotributista a categoría D. No puedo ganar más. Amén que me estoy manteniendo en mi categoría con esta crisis económica. Ya nos juntamos con Fraga, ya nos juntamos con los gerentes del banco. Como vos decís, son perversos. Te dicen en tu cara que lo mejor que te pasó fue tener un crédito UBA. Que hay mucha gente que quisiera estar en tu lugar. Nosotros vamos a terminar este gobierno debiendo el doble de lo que le pedimos prestado al banco. Y los que sacaron el del 2016 van a deber el triple. Esto es una estafa por donde quieran verlo. Nosotros para pagar la cuota y no dejar de pagarla y cubrir nuestras necesidades básicas, la comida, tenemos que recurrir a explotar la tarijeta de crédito o a vivir de los familiares. Yo en mi vida tuve tarijeta de crédito. Nunca necesité financiarme. Yo antes que llegara a este gobierno, era una piba que alquilaba el caballito y juntaba para su crédito hipotecario. Y además iba a la facultad. Me faltan nueve materias para recibirme de contadora. Y tuve que abandonar la facultad. Porque tengo que trabajar 15 horas por día, de lunes a lunes, para tratar de llegar al cambio de gobierno. Este mes no puedo pagar la cuota y ya debo una. Y no la puedo pagar porque debo 6 meses de monotributo, 6 meses de ingresos brutos, 6 meses de ABL, 3 meses de despensa. Porque el ingreso que yo gano es todo para el crédito hipotecario, para esta estafa y para cubrir la comida. Y si no pago el monotributo y entré a una facilidad de pago, nunca estuve financiada. Nunca tuve tarijeta de crédito. Estoy aprendiendo ahora. Si no pago, me quedo afuera del monotributo. O sea, no puedo trabajar. No tenés derecho a trabajar con este gobierno. Y así están todos. Y acá hay familias. Hay una persona que tuvo familia, tiene dos hijos ahora y tuvo que vender su auto para llegar al cambio de gobierno y pagar las cuotas. Porque si vos no pagás, van por tus garantes. Van por todo. Mi garante es un pibe que gana 30 mil pesos por mes y desde los 19 años hoy tiene 25. Mantiene a su mamá y su casa. A él le quieren arruinar la vida. Entonces tenemos que hacer cualquier cosa, endeudarnos con parientes, explotar la tarijeta. Estamos saturados. ¿Cómo querés que termine esto? No les importa. A ellos no les importa. Yo una vez en un programa y me llamaron de la gerenta de mi banco, del Banco Nación de Flores, con una de las centrales, estuvieron una hora explicándome que yo no tengo que salir a los medios a contar esto. Y que mi situación no es delicada. Supuestamente nosotros hicimos un negocio con esto. Yo les voy a explicar. Mi casa, yo la compré con 70 mil dólares. Este año, el año que viene, puede salir 10 millones de dólares. A mí no me importa. Para mí 10 millones de dólares son 10 millones de deudas. Porque yo no soy dueña de una casa. Yo estoy hipotecada 30 años. Cuanto más valga mi casa, más va a ser mi deuda. Nunca la voy a terminar de pagar. Este nuevo mensaje del presidente, porque ni siquiera es una medida oficial, que es la típica que hace siempre, cada seis meses se dedica a decir que va a ayudar a los créditos, suba y nunca toma una medida oficial. Solamente lo anuncia por la tele. Es lo único que hace. Se trata de 1.500 pesos por mes. A mí la cuota me aumenta entre 800 y 1.000 pesos por mes. No, no, no va a ser por mes. Va a ser por año. No, esos 1.500 es por única vez. Y a mí me está aumentando la cuota por mes. Mi cuota por mes aumenta entre 800 y 1.000 pesos. Yo me presté 1.300.000 del banco. Voy a deber 2.300.000 cuando termine este gobierno. Si el banco con mis ingresos se está fijando que lo máximo que me puede prestar a mí es 1.300.000, ¿cómo me puede decir que en un año yo debo 2.300.000? ¿Qué les pasa? Pablo, vos dos veces, Carla, dijiste que estás haciendo lo imposible para llegar, vos y mucha gente que se junta con esta misma problemática, al próximo gobierno. ¿Qué esperanza tiene en el próximo gobierno? Porque este gobierno que pasó con esto puede seguir también, puede ganar la elección y puede seguir. No, no, no. Nosotros no pensamos que él va a ganar. Si nosotros pensáramos eso, esto ya tuviera las consecuencias que tuvo la 1.050. Yo se lo dije al gerente del Banco Nación, si esto no tiene las consecuencias de las 1.050, es porque estamos en épocas electorales. Y eso hizo que no se entren a rematar en muchas casas. Que hay gente que está empastillada, porque vos tenés que levantarte todos los días sabiendo que no... Te podés poner a tu casa. No podés mantener a tus hijos. No les podés cubrir las necesidades básicas a tus hijos. O sea, lo que ustedes ven es que termina la elección y a todos los que deben crédito suba, por el peso de la deuda, le sacan las casas. El gobierno que viene nos va a ayudar. El gobierno que viene, que no va a ser este. Que no. Le pregunto a Andrés un segundo. Andrés, ¿cómo andás? Buenas noches. Gracias por estar, viejo. Hiciste un estudio de cómo están los alquileres en Buenos Aires y verdaderamente siguen aumentando, ¿no? Es impresionante, ¿no? Podemos decir, digamos, los valores de los alquileres, nosotros los revelamos mensualmente en el Centro Estudio Calabrino Ortiz a través de las páginas online de las inmobiliarias, ¿no? Recopilamos más de 10.000 datos de cómo van evolucionando y los precios, digamos, un buen ambiente en capital está a 14.000 pesos. Poné la placa, Jorge, por favor, así va diciendo Andrés. Y lo que vemos, digamos, comparado con lo que puede ser una cuota uva es que en los últimos años, digamos, mucha gente alquilaba, ¿no? Le ofrecieron, bueno, metete en un uva que es lo mismo, pagás lo mismo, pero tenés la posibilidad al día de mañana de acceder a la vivienda propia. Nosotros vemos que las cuotas de los uvas fueron aumentando por la inflación y los de la alquiler aumentaron un poquito menos. Entonces tenemos la paradoja que hoy alguien que está endeudado en el uva está pagando más. Más que un alquiler. Más que un alquiler que está, como dijimos, ahí, como se puede ver en la placa. Esto es en la Ciudad de Buenos Aires, 14.000 pesos, 13.906, en realidad un monoambiente, 17.861, un departamento de un ambiente, un dos ambiente está en 26.888, y si querés un tres ambiente, en 39.160. Un jubilado, un número, un jubilado que gana la mínima no puede pagar ni un monoambiente. Claro. Para que tenga una dimensión. Y Carla, que tiene 25.000 pesos, que es un ingreso promedio de la economía, cuando ve los decides de ingreso por el INDEC, tampoco puede pagar una pobreza. Todavía te falta la vele, la luz, el gas y el agua. Claro, ellos no les aumentan en la misma proporción que nos aumentaron nosotros, porque Iván Kerr no pudo hacer lo que vino a hacer en este gobierno. Él quería actualizar las cuotas de los alquileres de acuerdo a la inflación. Quieren ajustar todo a la inflación, no solamente los créditos, UBA, sino también los alquileres. Vidal ya salió a decir que los servicios, le falta actualizarse un 25%, y que va a seguir aumentando de acuerdo a la inflación. No sé si la gente toma noción de que todo esté ajustado a la inflación, menos los salarios. Eso para nosotros, que somos clase media, nosotros tenemos todo el peso de la clase media, más los créditos, UBA. No sé si se llegan a dar cuenta. Andrés, eso se llama direccionamiento de la riqueza. Sí, claramente. Nosotros vemos que la situación es esta. Vos, antes de este gobierno, un porcentaje de la población alquilaba, más o menos un tercio de la población. En la Argentina, alquilaba, venezolamente, su vivienda. Un porcentaje de ese sector se pasó a UBA, con la esperanza de, bueno, pago más o menos lo mismo, y un día la casa será mía. ¿La experiencia qué es? Después de tres años. La casa nunca va a ser suya, porque el valor del capital que debe se actualiza por la inflación. Un millón por año. Debemos un millón por año. Entonces, la idea de que voy a ser un dinero de la casa resultó ser falsa. Y la evolución de la cuota, como está indexada por la inflación, que fue por arriba de los salarios, y por arriba de los alquileres, le fue ganando cada vez más. Entonces, eso que vos decías, bueno, pago lo mismo que un alquiler, pero un día la casa será mía, ya la casa no va a ser tuya, y cada vez pagás más que un alquiler. Y cuando te metiste en un crédito, ya tenés activada la garantía, cosas que te presionan, que no es como un alquiler que puede decir, no sé, dejo de alquilar y me voy a la casa de un familiar, esto, lo otro. No, acá, dejas de pagar y te pueden ejecutar la garantía. O sea, estás atrapado en una situación... Perdés tus ahorros y perdés la casa que tenías antes, que vendiste para comprar esta nueva casa. Te quedás en la calle. ¿Y qué pasa en términos, si lo ponemos...? Han tirado, han dicho información tremenda. Vos estás diciendo que nunca lo van a poder pagar, pero lo estás afirmando, porque además es lo que está pasando. Es una realidad, es una realidad. Vos estás diciendo que has vendido tu casa para comprar una casa que nunca vas a poder pagar, que la vas a tener que devolver. ¿Qué pasa? Lo mismo que en España, ¿qué va a pasar? Lo mismo. Están pretendiendo lo mismo y no lo están logrando porque estamos en épocas electorales. Nada más. Si esto hubiera sido hace dos años atrás, esperando dos años que termine este gobierno, hubieran salido a rematar las casas. Hay gente que salió a vender su casa. Si vos vendés... Si yo vendo hoy mi casa para sacarme esta deuda de encima, pierdo mis ahorros de toda mi vida. Son 28 mil dólares que yo me juzgo. Ocho años. Perdo eso. Me quedo en la calle. ¿Por qué este gobierno no toma medidas? Porque acá hay un problema. Estamos los bancos, están los bancos y las familias. Y ellos están protegiendo a los bancos a costa de nosotros. Nosotros trabajamos, nosotros tenemos ingresos y el banco se los lleva. Esa es la situación real. Además, Macri cuando sacó estos créditos hipotecarios, sacó un DNU por ley que le permitía actualizar la deuda por inflación. Ahí está el problema. Ahí está la estafa que nos hicieron. ¿Esto fue para que ganen los bancos? ¿Para qué hicieron semejante barbaridad? Si uno ve el resultado económico concreto, la gente que antes pagaba el alquiler, que uno podríamos decir, era una transferencia de ingresos de sectores de clase media para abajo hacia sectores de clase media para arriba. de inquilino a propietario, ahora se transformó en que esos sectores le pagan la cuota pero en vez de al propietario se la pagan un banco. O sea que una parte del negocio de la renta inmobiliaria ahora es absorbido por los bancos. En concreto, el que antes era inquilino y ahora es deudor, en los dos casos no tiene acceso a la casa porque la deuda se le actualiza, se le transforma en impagable y lo que tiene el UBA que está aumentando a tal nivel porque la inflación se les descontroló de tal manera que se envuelven las cuotas imposibles de pagar. Un segundo, vamos a ver la pastilla que han hecho, justamente han hecho un video las víctimas de los créditos UBA. En 30 segundos te explican lo que anunció el presidente Mauricio Macriano. Estén tranquilos de que la cuota no se va a disparar. La cuota no se va a disparar. ¡Sí se puede! ¡Y es aquí y ahora! ¡Sí se puede! ¡Claro que se puede! ¡Claro que se puede! Bueno, ahí está explicado, básicamente. Sí, que son una estafa, que este gobierno nos estafó, que el problema de nosotros en realidad no es la inflación, el problema de nosotros es que este gobierno, viendo que la inflación se iba a disparar y es que 170.000 familias iban a estar en una situación complicada, no tomó medidas a tiempo. El problema es el salario, que ha caído estrepitosamente. El problema es que no nos protege, el problema es que no pone un tope, sigue aumentando la cuota, sigue aumentando el capital, no le interesa tomar un tope. ¿Es caro a llegar al presidente o algún funcionario del presidente? Ya hablamos con González Fraga, que es el presidente del Banco. Que es el presidente del Banco de Nación. Es dos horas de charla con una persona que te dice que el crédito UBA es lo mejor que te pasó y que no intentemos hacer nada porque va a ser culpa de nosotros que en este país no se vuelvan a dar créditos hipotecarios. ¿Cómo racionaron ustedes cuando le dice esto? Yo te digo la verdad, cuando lo escuché hablar, yo no sé, no puedo llegar a entender que una persona delire tanto, entonces me dirigí directamente al segundo que era abogado y le pregunté si era legal hacer laburar a una piba 15 horas por día de lunes a lunes para pagar un crédito hipotecario. Bueno, es la misma persona González Fraga que decida que hasta 2015 se vivía en una ilusión, ¿no? Ahora, Andrés, ¿hay una solución económica, jurídica y política legislativa a esta gravísima situación? Sí, la primera solución es un cambio de modelo económico donde el salario le gana a la inflación, ¿no? Esa es la primer solución porque si vos tenés un contexto donde el salario le gana a la inflación, el crédito UBA puede ser una herramienta legítima para que sectores que tienen trabajo compren en cuota una casa. O sea, ¿cuál es el problema del crédito UBA? El problema del crédito UBA es que se aplica en el marco de un programa económico que tiene como objetivo que el salario real caiga porque quiere disminuir el costo laboral. No parece posible esto con este gobierno. Claramente, o sea, lo que quiero decir es que este gobierno larga con una mano el crédito UBA como solución al problema de vivienda y con la otra mano implementa un programa económico que objetivamente buscaba que el salario vaya por debajo de la inflación. Son dos medidas incompatibles si vos pensás que querés solucionar el problema de la vivienda. Seguí pasando esta descripción, Andrés. Carla plantea que los damnificados por esto esperan que otro gobierno lo solucione. El otro gobierno entre equilibrar la variable salario con la variable crédito UBA también va a tardar. Claro. ¿Qué solución normativa y legislativa? Yo pienso, por ejemplo, en la pacificación de los créditos en algún momento. Digamos, los créditos están mayoritariamente dados. La mayoría parte de la cartera de crédito son bancos públicos. O sea, uno piensa que ahí hay una herramienta de intervención del Estado como el Banco Nación. ¿Qué responsabilidad de este Estado? Te doy un ejemplo. El Banco Nación cuando asume Néstor Kirchner en 2003 hay un montón de productores agropecuarios con los campos hipotecados y deciden no rematárselo y abre líneas de refinanciamiento de deuda. Entonces, como eso puede haber un montón de soluciones. Ellos tienen razón en esperar a otro gobierno una respuesta. y claramente es que tiene que haber respuesta. Yo me imagino la conversación porque conozco muchos de los directores del banco al que vos vas al que fuiste a pedir alguna respuesta y en realidad el salario que no se actualiza la inflación es el tuyo el tuyo el mío el de Carla el de Andrés pero el de los gerentes del banco un gerente de Banco Nación es tremendo pero es tremendo en serio. Estamos hablando de gente no solamente que cobra por arriba de los 300 mil pesos debe estar muy por encima de los 300 mil pesos mensuales sino que además se actualiza estrepitosamente por encima de la inflación. Entonces un tipo de eso no puede entender a una persona que cobra 25 mil pesos que él la puede gastar pero sin exagerar en menos de dos días a esa plata. Entonces no puede ponerse en tu lugar. Él te dice has accedido a un crédito UBA como si no hubiera accedido a un crédito UBA con el salario que ellos tienen que encima lo bancás vos con tu monotributo digamos, ¿no? ¿Puedo tirar algo a modo de advertencia o de paraguas sobre posibilidades del otro lado? Por eso decimos por ahí gana un gobierno favorable y hace algo para mejorar la situación de los deudores. La realidad es que cuando Néstor Kirchner asume el FMI planteaba para refinanciar la deuda como uno de sus planteos la privatización del Banco Nación porque ahí había intereses de bancos extranjeros de quedarse con las tierras de los deudores en ese caso productores agropecuarios. No nos extrañe que una de las presiones que venga del Fondo Monetario con los bancos extranjeros detrás como interés es quedarse con la cartera de deudores hipotecarios para rematar digamos las viviendas como hicieron en Estados Unidos y hicieron en Europa y quedarse con bienes raíces a bajo precio. Antes de darle la palabra a Carla un segundito Carla quiero que veamos un tape en donde está claramente cuál es el objetivo de la grieta. Claro que existe una grieta está mal que exista una grieta en un país y uno podría decir y sí es mejor que todos estemos integrados pero en una sociedad en donde lamentablemente es capitalista y lo admiten todos los gobiernos parece que uno puede ser más extremo o menos salvaje o un poco más moderado digamos esa situación pero la Argentina está pasando por esa situación la grieta tiene que ver con la discriminación del pobre con no entender del pobre y necesitar que el otro sea pobre para no sentirse rico o clase media esto es el reflejo de lo que hemos construido como sociedad los medios de comunicación primero la política los medios de comunicación la justicia los pícaros que llegan a trabajar a las once y media de la mañana y también ganan 350 lucas entonces no entienden al pobre no lo entiende el tipo común bueno esta es la Argentina que hemos lamentablemente concebido y que estamos viviendo hoy desata el salario el salario de mi hijo para darle a esos huevos de mierda yo me quiero ir todos los años de viaje a punta del este que es una provincia impresionante de la Argentina de la Argentina potente no de la Argentina oscura del conurbano de la Argentina potente no de la Argentina oscura del conurbano flaco clientelismo político y aparece gente que es del conurbano que son hijos de extranjeros les dan casa comida colegio ropa y hospital hay otra Argentina que es más luminosa ¿no? la del conurbano o de la Villa 31 que estamos refaccionando esa Argentina te manda a la noche más oscura mi bucama mi bucama recibió un lote a cambio del voto así que no me digan el 54% si hoy hubiese elecciones la presidenta de la república digamos de los candidatos que están dando vueltas yo lo votaría a Macri que es lo más parecido a lo que yo pienso Santana es hermosa el niño también es hermosa está muy alejado el ceremonial y el protocolo el uso de los niños en la parte política que es importante está más apagadita hacia Kennedy yo quiero volver a revivir la foto del balcón de Juliana con Mauricio y Antonia una familia blanca hermosa pura y a familia blanca hermosa pura y a partir de ahora y de todo lo que tenían pero sin baile la mugre que tenían que sacar sin baile porque bailar con nosotros ¿usted votó a Mauricio Macri? sí, lo voté y lo volvería a votar si está entre él y Cristina vuelvo a votar hay que ser austero como pibe presidente y yo creo que sí porque tenés que regalar la plata acá tenés ferias comunitarias gracias a él y vas a ir a regalarle a la boliviana acá que encima es boliviana y vas a ir a regalarle a la boliviana acá que encima es boliviana ¿la plata? no tiene derecho la boliviana a ganar plata sí, tiene derecho pero en su país ¿cómo está la palta, Lita? ¿está muy cara en este momento? no, no, no en este momento se puede comprar la boliviana de la vuelta que su peso cada una me la vende se está vivando la boliviana se está vivando la boliviana ¿se está vivando la boliviana? ah, claro ¿viste? entonces no es tan boliviana ¿se está vivando la boliviana? ah, claro ¿viste? entonces no es tan boliviana algunos países africanos de la república centroafricana que está lleno la Argentina de centroafricanos y senegaleses ninguno en actividad lícita ninguno en actividad lícita María Eugenia, reprimí señor Macri, reprima no tenga miedo si tiene todo el pueblo a favor suyo y acá viene todo el mundo este país lo hicieron nuestros abuelos eso no es ni inmigrantes no los que están ahora eso no es ni inmigrantes no los que están ahora disculpame, morocho que vos sos inmigrante pero estás trabajando el que quiere trabajar que se quede y el que no que vaya al campo que vaya preso que repriman queda un poco más clara la situación ¿no? el problema no es que la gente común la gente como nosotros piense de esa manera porque no determina el rumbo del país no determina políticas el problema es que mucha de esa gente con ese mismo pensamiento hoy está manejando el Estado eso es lo lamentable Carla ¿no? yo pienso que no les quedó nada por romper a este gobierno destruyeron todo todo lo que estaba bien en este gobierno lo destruyeron destruyeron a las pymes destruyeron la educación destruyeron a la clase media con esta estafa de los créditos hipotecarios por eso pienso que no van a ganar por eso estamos tratando de llegar al próximo gobierno Carla, ustedes preguntan me imagino que muchos de los que están en el crédito U han votado en este gobierno ¿no? sí hay gente que lo votó a mí a veces me preguntan si yo lo voté yo no lo voté yo hice algo peor yo firmé yo creí en esa política de vivienda única que la vendieron así que para sacarla la tuvieron que aprobar en el Congreso yo creí en eso yo me arruiné mi presente y mi futuro yo estoy endeudada endeudada sobre endeudada debo más de lo que me pedí por su cuenta matemática esta que se inventaron con el UBA y no les importa no nos quieren ayudar le quieren mentir a la sociedad haciéndole creer que nos van a ayudar la otra vez Macri dijo que esto iba a volver a ser un éxito nunca fue un éxito los créditos UBA nunca fueron un éxito porque nosotros con pagando la cuota nunca redujimos deuda nosotros pagamos una cuota y no reducimos la deuda la deuda crece Carla muchísimas gracias gracias Andrés muchísimas gracias bueno nos vamos a la tanda se quedan muchachos para el final se queda señor Alonso como no dale nos quedamos para el final después de la tanda y nos vemos en la tanda y nos vemos en la tanda